Luego vamos a abrirle la urna para darle cuesta a los miles y miles de tiquete. Vienen los señores, el último tiquete, el último tiquete, señor. ¿Cómo se puso el último tiquete? Vamos a llenar con el último tiquete y vamos a revolver acá. A ver a quién le sonríe. El Elcita hoy aquí, el supermercado de la topa. Vamos por la nevera, repleta de comida. Y eso lo vamos a dar de vuelta, 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 y vuelta, y vuelta, y vuelta. El último tiquete no entra más. El último tiquete no entra más. El último tiquete. Adelante San Juan TV, General Siente, Globo de Telecomunicaciones, Innovación Estéreo. Dele vuelta que esto lo va a sacar es un niño. A ver qué niño tenemos por acá. A ver qué niño tenemos por acá para que le saque el tiquete. Y nos dé el nombre del ganador o ganadora en este 31 de mayo. Vamos, papá, ¿será que sí? Él está con papel de él. A ver, a ver, vamos a esperar que haya un niño de magenta. Vamos a esperar que haya un niño de magenta. Para que saque el tiquete. Y él se lleva la nevera con su buena. A través de San Juan TV, General Siente, Globo de Telecomunicaciones, Innovación Estéreo. En el cierre del mes de mayo, en el mes de mamá, la oficina de comunicaciones del supermercado La Popa. Aquí cumpliéndole a todo nuestro distintivo público. La gente que viene de toda la región montemariana de San Juan de Pocuseo. A realizar sus compras diariamente al supermercado La Popa. Él de moda para toda nuestra gente. Somos parte de tu vida y de tu región. Ya viene el nombre del ganador o la ganadora en el día de hoy. Bueno, estamos acá ya con el sorteo. ¿Cuál es tu nombre? Jordana. Jordana. Bueno, esta jovencita bonita nos va a colaborar. Jordana, metes la mano, le das vueltas, te lo miras hacia arriba. Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta y saca un solo el tiquete. A ver, aquí vamos a hacer la suerte. Aquí viene. Gracias a Jordana, creemos que sea 54.600 pesitos. ¡Orlando Cabarca! Del barrio... ¿Barrio qué? Bueno, el barrio no se entiende mucho ahí. Aquí está el número de cédula y el número de punto. Barrio centro. Bueno, Orlando Cabarca se gana la de Mera. Orlando Cabarca se gana la de Mera Repleta de Bolívar. Oye, este es el personaje del bingo, ¿no? El que llegó siete veces a la final. Bueno, el que llegó siete veces a la final en el bingo y llegó nuestra amiguita Jordana. Quería muchas gracias a los niños que siempre están aquí prestos para que el sorteo sea totalmente transparente. Orlando Cabarca, espere usted, mi hermano, la chiva de la alegría que va con toda la trupilla a llevarle la nevera Repleta de comida y atención los del barrio de Orlando Cabarca. Ten pendientes porque vamos a llevarle también premio a la gente del barrio. ¡Para ahí vamos con la chiva de la alegría a través de San Juan de Leo Orlando! Ahí hay más. ¡Para ahí vamos con la chiva de la alegría que va con toda la chiva de la alegría que va con toda la chiva de la alegría que va con toda la chiva de la alegría que va con toda la chiva de la alegría que va con toda la chiva de la alegría que va con toda la chiva de la alegría que va con toda la chiva de la alegría que va con toda la chiva de la alegría que va con toda la chiva de la alegría que va con toda la chiva de la alegría que va con toda la chiva de la alegría que va con toda la chiva de la alegría que va con toda la chiva de la alegría que va con toda la chiva de la alegría que va con toda la chiva de la alegría que va con toda la chiva de la alegría que va con toda la chiva de la alegría que va con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ne buenas opciones para todos los sanguaneros. get背ofos. Quemóßen. premios y más premios. Oigan. Todos los días, todos los tiempos para todos los sanguaneros. 1,2, Egrorio. Efectivamente, y ya nos vamos con las concursos. ¡Claro! Entonces, recípelo! Wow. Bueno, vamos. A ver, vamos a entregarle aquí un premio, aquí tenemos varios mercados que tenemos aquí. O reduce que también para niños y niñas que participen acá. Ahora también tenemos acá otro alceque Unas botellas de vino de 400 litros Tres mamás acá al frente Tres mamás Tres mamás rápidos Rápido, rápido, rápido Tres Tres O tres personas Tres, tres, rápido Rápido, tres, tres, tres Venga, rápido Venga, rápido Por aquí, eso Tengo una Tengo dos Y tengo... ¡Ay, cuatro! Cuatro Oiga, cuatro Bueno, vamos a ver, silencio ¿Cuál es su nombre? Derli Di duro Derli Di duro Derli Que diga duro Duro ¡Fuerta aplausos! ¡Fuera! ¡Dura! ¿Cuál es su nombre? ¡Noemí! ¡El fuerte aplauso! ¡Noemí! ¡Noemí, fuerte aplauso! ¿Cómo se llama usted? Elvia ¿Elvia qué? Mercado No, no, sí, aquí lo tenemos Elvia Mercado, ¿qué? ¡Picanto! ¡Un fuerte aplauso para Elvia! Y venga para acá, la siguiente participante, ¿dónde está? ¿Cómo se llama usted? Kelly ¿Kelly qué? Flores No, no tengo Kelly ¿Kelly Flores qué? Martínez Martínez qué? Ya Un fuerte aplauso para este nuevo ¡Un fuerte aplauso! ¡Fuera! Bueno, miren, el concurso es completamente sencillo Antes Antes de que nos vayamos a la música Yo les voy a hacer una serie de preguntas a ustedes Y ustedes en ningún momento deben responder sí o no La que responda sí o no Eliminada Vamos a ver ¡Oh! Venga usted Nunca debe decir sí o no Puede decir otras palabras Quizás, tal vez, de pronto No sé Mejor Usted inventa Bueno, listo, vamos a ver Silencio Los modelos se ponen para allá Espérate, espérate Hoy es viernes, ¿verdad? Claro ¿No se bañó hoy? De pronto ¿Le gusta el muchacho a la popa? Quizás José Gregorio la besó ayer, ¿verdad? No sé Mentó no Mentó no, sí, ¿verdad? Mentó no No podía mentar, no Ojo al público Y le decimos a esta ahí Ojo Venga para acá usted Cuando lo de José Gregorio quedó ahí Bueno, listo Entonces arríjense una mitad más para acá Bueno, listo, ya lo sabe ¿En Manco se ganó la benevera? Tal vez ¿Usted compra allá en la popa? Puede ser ¿Se puso la tanga de su hija? Tal vez ¿Usted se cepilla con tierra? A lo mejor ¿Tiene piojo, ¿verdad? Puede ser ¿En Manco es su novio? ¡Dijonó, dijonó! ¡Le quedó sonando! ¡Dijonó, dijeronó! ¡Qué vaina buena! Bueno, me quedan dos Venga, venga usted Venga usted Venga usted, venga para acá Venga para acá No se vaya, no se vaya usted Bueno, ojo Listo Usted orina agachada, ¿verdad? Catalina Catalina Bueno, total es juez que no dijo ni nada Ni no, si, ni si Venga para acá, venga En Catalina Venga, todavía no hemos terminado Todavía no hemos terminado Suele, va Que orinen en el arroyo Cuando usted va a comprar la tienda Espera que el señor se descuide Para comerse los panes Catalina Catalina Ya, no puede repetir más Catalina Ojo Siguiente pregunta Venga para acá No se me va A ver Este Usted le pega duro a sus nietos Catalina Catalina ¡Un fuerte aplauso! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, para acá! Que nos quedan dos Vamos a ver Ojo Venga, 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 venga Arrímense una mitad más Que yo no la voy a pellicar Cuando se baña ¿Usted no se sobe las orejas? Sí ¡Aaah! 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 ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! Y le decimos ¡eh! ¡Aaah! ¡Yuuh! ¡Aaah! ¡Ay, a que sí le gustan! ¡Venga, venga, venga! ¡Papá! ¡Que todos siguen de Global! ¡Todo el patrocinio de La Paz! ¡De alegría llega a la casa de Orlando Cabarca El Feliz Canadá ¡Aguanta! ¡Puedes hacer pasito también, papá! ¡Venga, la modelo! ¡Venga, la modelo! Ahí viene Virid con un mercado que entrega La Popa con cariño también a los vecinos de Orlando porque todos ganan comprando en supermercados La Popa. Es correcto. ¿Cuál es su mensaje para el resto de la comunidad con respecto al supermercado La Popa? Ajá, comprar La Popa. Claro. ¿A usted le gusta La Popa? Sí, Catalina. ¡Aguardo aplauso! Esto está buenísimo, mi gente. Tres niños. Uno, dos, tres. Aquí están. Vamos a ver. Listo. Listo. Mirando para allá. Párense firmes. Párense firmes. Saquen pecho. Saquen pecho. Pecho, no me tengo. ¿Cómo te llamas? Cristia. Di duro. Cristia. Di duro. Ángel. Di duro. Di duro. Di duro. Duro. ¡Fuera aplauso! Bueno, miren, lo siguiente consiste en lo siguiente. Vamos a ver. Cuando yo diga, oh, mano en la cintura, diga, mételo. Sácalo. Mételo dos veces. Sácalo dos veces. Y así sucesivamente. Vamos a ver. El que le ponga más sabor aquí, mételo y sácalo, se lleva un premio, un mercado para su casa. Primer participante. Usted arrímense más para allá para la tarima. Bueno, listo. Mano en la cintura. Mano en la cintura. Vamos a hacer una... Mételo. Sácalo. Mételo. Sácalo. Mételo dos veces. Sácalo una vez. Mételo cinco veces. Cinco. Te nomás llevas dos. ¡Fuerto aplauso! Se queda aquí. Nos vamos al cien de participante. Oh, el público. Mano en la cintura. Mételo. Sácalo. Mételo. Sácalo. Mételo ocho veces. Te parece que lo jalaran con una pita. ¡Fuerto aplauso para él! ¡Fuerto aplauso! Venga por acá, por este lado. Mano en la cintura. Pero agárrate bien el cinturón. Mételo. Sácalo. Mételo cuatro veces. Te lo hace en cámara lenta. Sácalo dos veces. Mételo ocho veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y vamos a ver cuál de ellos con el mejor sabor aquí en la comunidad de Santropel. ¿Quién se lleva el premio? Háblenso para el número uno. Para el número dos. El número tres. Y nos decimos esto hoy. A ver la modelo. Vamos a entregar el premio a ti. Gana Torra. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Leider. Ah. Leider. ¿Leider qué? David. ¿David qué? Toma el premio a Diego. Está ciego, está ciego. Ahí recibe el premio de la modelo. Entrega Marjorie. ¡Embesa, embeza! ¡Ay, yuyi! ¡Embesa! ¡Embesa! ¡Embelos aplausos! ¿Qué bien Marjorie Consombra entregando acá el premio? Bueno. Ahora vamos a ver. Necesito. Gana la mamá. Tres mamás acá que tengan más de 80 años. 70 años. De 70 años en adelante. Aquí viene una. Vaya, vaya, vaya. Vaya, mejor dicho. A ver quién es en competencia. Hay otra señora por allá. Otra señora. A ver. Venga para acá. Se monta aquí. La cédula. Vamos a ver. A ver. ¡Qué horrible! ¡Qué alegría! Aquí. Bueno, entonces vamos a ver. Venga para acá. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Aida. ¿Aida qué? Llega Petú. Llega Petú. ¿Llega Petú? Petú. Un fuerte aplauso a Herodias. ¿Cuántos años tiene? 80. La cédula. ¿En qué mes? Año de nacimiento. Año de nacimiento. Vamos a ver por ese lado. Arrímense por acá. De ese lado por acá con el bori. ¿Cómo se llama usted? Mercedes Luna. ¿Luna qué? Arrieta. Arrieta. Un fuerte aplauso. ¿Cuántos años tiene usted? 70. ¿70? ¿Los cumplió o ya cumplido? Los cumplí. ¿Qué mes? En enero. En enero. 70. ¿Y usted nos dijo que tiene cuánto? 56. ¡Ah! ¡Tiene 56! Tiene... Ah, está el señor allá. 80. Pero bueno, entonces vamos a ver. Que suene la música y vamos a ver ahí. Para ver el ritmo de ahí. Para ponerle sabor con la música. Y de ahí bailando. ¡No se va bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! Bailando. Al transporte del mercado. Bailando. ¡Ah! 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 Pare, 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 pare. Que no sabe bailar casi ¿Quién? La señora ¡Aplausos para la señora Aida! ¡Aplausos para la señora de este lado! Señor Aida, muchísimas gracias Puede pasar a su puesto ¿También lleva premios? ¡Ah, también, también! ¡Avanza, avanza! ¡Vamos a darle premios también! Tiene que pagar la inscripción No tiene siquiera nada No mentirán Este mete las madres En el supermercado de la popa Le entrega premios también Aquí tiene para la señora Aida El beso, por favor, el beso ¡Ay, tuti! ¡A ver! Otro mercado por este lado Por aquí, por aquí Y... ¡Ahí está! A ver dónde se metió la chica, claro Eso Y ahora, vamos a ver Vamos a entregar premios A las mamás Que aparezca acá Con un tiquete de compra De supermercado de la popa Un tiquete de compra De supermercado de la popa Un tiquete de compra De supermercado de la popa Ahí viene ¡Un tiquete! ¡Hala, otro tiquete! De supermercado de la popa Otro tiquete, otro tiquete Para ver quién tiene por aquí Otro tiquete de supermercado de la popa ¡Al señor de la moto! ¡Ah, no! ¡Se pasó! ¡Ahí viene! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, otro tiquete! ¡Venga, venga, venga! Por este lado Vemos, a ver, usted se ubica por ahí Venga, muéstrame el tiquete ¿Cuál es su nombre? Belli Esposo ¿Delli Esposo qué? Troncoso Troncoso Porque va a la casa a buscar buen esposo No, mentira Vamos a ver cuánto tiene aquí de compra 285.700 pesos Usted la va a hacer ríen como si le dieran cara de payaso a uno 12.000 Tenga ahí Vamos a ver por este lado ¿Su nombre es? Katy Serrano ¿Caty Serrano qué? Pérez ¿Usted es Pérez? Espere ahí Aquí tiene el supermercado Al Popa Claro Del mes pasado 27.958 pesos Ok Esto está bueno Venga, para acá Muéstrame los tiquetes esos Y ahora sí Vamos a Ojo El compromiso Traemos la música de Gaita Que es algo completamente autóctono Acá de todo el pueblo Queremos que la comunidad Donde quiera que vayamos Baila Le ponga sabor Ahora sí Vamos a ver Con estos dos participantes Le vamos a poner sabor Este es el mes de la madre Y despedimos el mes de mayo Con sabor bailando No es como sí Suedado A ver ¿Si quiere baila eso? Eso Vamos Bailando Bailando Baila Bailando Juan Pablo Juan Pablo Bailando 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 Pailando Y ahora subeando Arriba Abrazo para los participantes Bailando 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 Y ahí está el clave Que fue contratado A vuelta 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 Otro tiquete Otro tiquete Por acá De este lado Por acá nos aparece la seña con dos tiquetes No nos trajo uno, sino dos Uno de un millón doscientos veintidós Y el otro sí es de Seiscientos veinticinco mil pesos Aquí tenemos cuatro tiquetes Cuatro tiquetes y tres participantes Tenemos que sacar para entregar ¿Cuántos? A ver, Jorlis, ¿cuántos van, Jorlis? ¿Cuántos entregamos ahora? Los tres, todos los tres que van precios Pero bueno para entregarlos Porque aquí tenemos, eso, aquí viene la seña ¡Una madre! En este mes de las madres queremos también Niño, apártate la tarima que te puede caer Que está un poco ubicada ahí Arriba y su la mitad más Nos vamos para entregar los premios Ojo, quita la pata de ahí, del clavo, niño Es la pierna Bueno, miren El desfile En este mes de las madres Para despedir el mes de mayo Con el supermercado de la popa Ojo, cuando yo diga sale la primera participante Ya ustedes saben cómo desfilan las mujeres, ¿verdad? Aquí tienen que hacer pos y pelar la llapa Da la vuelta aquí Llega acá Acá debe tirar besos para el público Da la vuelta y mueve la cola ¡Ahí ve! Y regresa para acá Así de sencillo para que se lleve Un supermercado Del supermercado La Popa Sale la primera participante de pilar La señorita Miss Atlántico ¡Vamos música! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! ¡Eso! Da la vuelta Besitos para el público ¡Mueve la cola! ¡Mueve la cola! ¡Mueve la cola! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! ¡Ahí está! ¡Sale Miss Cartagena! ¡Ahí está desfilando! ¡Vueltecita y vueltecita! ¡Eso! Llega allá Besos para el público ¡Voltea! ¡Mueve la cola! ¡Mueve la cola! ¡La cola! ¡Vamos la bola! No movió la cola Y nos vamos con la señorita Miss Bogotá A desfilar ¡Ahí está! ¡Oiga! ¡Eso! ¡Miren qué estilo! ¡Ahí está! Llega ahí la vuelta ¡Ahí ve! ¡Mueve la cola! ¡Ahí ve! ¡Qué vaina buena! Y vamos a ver Vamos a ver Aunque les vamos a dar premio a las tres Vamos a ver cuál de las tres se puede ir Para Colombia Tiene Talento ¡Aplausos para la número uno! ¡Para la número dos! ¡No, no, no eres tú! ¡Para la número dos! ¡Número tres! ¡Se va para Bogotá! ¡Alista los motetes en vacaciones! ¡No, y ahora vamos a darle un fuerte aplauso a las modelos! ¡Para que reciba mercado! ¡Venga para acá! ¡Un mercado para aquí! ¡Arriba la palma! ¡Todo el mundo arriba de la palma! ¡Así cumple la copa! ¡Así cumple la copa! ¡Mercado para todos los participantes! ¡Celebrando con los relatos que abarca el feliz canador! ¡El premio gordo del premio Mallorco! ¡Fue la tibia repleta de copitas! ¡Vamos a hacerle la entrega del premio gordo! ¡Y ahora sí lo más esperado! ¡Lo más esperado por todos los asistentes que están en estos momentos aquí! ¡Entrega del premio gordo! ¡Venga para acá señor Orlando! ¡Venga para acá! ¡Todavía está caminando bien! ¡Todavía está caminando bien! ¿Cómo se siente en estos momentos? A ver En estos momentos me siento muy agradecido Que más que obtener un valioso premio como lo sequeó la popa Y lo seguirá participando mientras que haya rifa Bueno miren La única nevera que tenía era la de Icopor Pero ya no mentiré Ahora ya tiene una nevera ahí Electromagnetofónica Para meter de toda clase de cosas ahí ¿Qué piensas hacer con toda esa comida que está ahí? ¿No vas a un zancocho para que nos invite? Claro mañana pueden llegar por acá Porque ahora es muy tarde y tengo que seguir con mil labores Ya está ahí nuestra abuela y eso no estaba dentro del show No, mentira Bueno, entonces Damas y caballeros ¿Dónde está su querida esposa? Venga para acá, venga para acá ¿Cómo se siente usted? Me siento muy contenta por ese regalo Muchas gracias ¿Y cuál es el mensaje para el resto de la comunidad Con respecto al supermercado de la popa? Que sigan comprando Que esto está bueno ¡Ay! ¡Fuerto aplauso! A ver Power Vamos a llamar a las tres chicas que no ganaron primero Para que tengan una panfarría ahí bailable Porque aún nos quedan tres premios acá también Claro Para que todo el pueblo quede feliz Toda la comunidad ¿Cuántos premios quedan? Cuatro ¡Cuatro! Venga las chicas que no ganaron Venga Una de ustedes Pónganse de acuerdo Mientras Si empieza la música otra vez La baja y empieza a bailar ¡Música Maestro! ¡Bailando! 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 No, no, no ha empezado la música. No debe bajarla. No debe bajarla. No la va ahí. Hasta las 11 de la noche no la pueden bajar. ¿A qué es ahí? Ahora va a empezar la música y deben bailar con ella. ¡Cancamúsica! ¡Bailando! 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 ¡Para! 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 ¡Oh! Ya bailan, que ustedes están y están sabrosas ahí, carajo! ¡Cancamúsico! Ahora va a empezar la música. Empiecen a bailar. Y a lo que pare la música, yo no sé qué estrategia van a hacer, pero tienen que acarcar a las compañeras. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Música maestro! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Vale abajo! 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 ¡Caca! ¡Caca! ¡Caca, hombre! ¡Caca! ¡Ayuda! ¡Dale! 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 Ahora voy a bajar. Aguanta, aguanta. ¡Un fuerte aplauso para estas mamitas! ¡Un fuerte aplauso! ¡Venga, súbense para acá! ¡Súbanse para acá! Tenía que comerse una amiguita de espinaca. ¿Cómo se siente? ¡Bien! ¿No has pensado bailar ahora? ¡No! ¿Cómo se siente usted? ¡Muy bien! ¿Bien por acá? ¿Cómo se siente? ¡Excelente! ¡Excelente! Así que quería cantar la gota. ¿Cómo se siente usted? Muy bien Muy bien, claro, eso es lo interesante Y un fuerte aplauso para el supermercado La Popa Bien, oiga, que le lleva felicidad a todos los sanfaneros En este día tan especial Vienen los modelos a entregarle premios a estas chicas aquí Modelos a entregarle premios Consequios de supermercado La Popa Bueno, aquí sí que está el personal del supermercado La Popa Entregando los premios con cariño Como a la gente del sector de Orlando Cabarcas Aquí tiene el feliz ganador Orlando Orlando, después de llegar siete veces a la final en el pasado bingo Para que luego le sonríe la suerte hoy, Orlando Felicidad y que lo disfruten familia, ¿oyó? Ahí le traigo una chiquita A usted que no le gusta mucho la chiquita para que se dé gusto, ¿oyó? Ahí ya está Bueno, entonces pueden pasar a su presa Muchísimas gracias Eso Usted no va a pasar su presa Bueno, y ahora sí a entregar el premio ¡Gordo!